Después de una lucha de varios años y de un trabajo conjunto, los propietarios de los lotes en el proyecto Vegas del Páramo por fin tienen viabilidad en servicios públicos. Esto quiere decir que a partir de dárseles la viabilidad en la conexión a los servicios públicos, especialmente en acueducto y alcantarillado, los propietarios ya pueden iniciar con el proceso constructivo. Bueno, este proyecto fue un proyecto que inició hace aproximadamente 10 años y llegó una empresa, un señor y nos vendieron acá unos lotes. Inicialmente eran unas viviendas, viviendas unifamiliares terminadas, al final el señor pues se fue, nos dejó el proyecto iniciado. Bueno, ya después nosotros con los años logramos tener escritura de cada lote y eso lleva a este proyecto esperando a tener viabilidad en servicios públicos. Hace aproximadamente dos años llegó otro señor, con él contratamos lo que fue las conexiones de acueducto y alcantarillado. Se nos presentaron varios inconvenientes, pero gracias a Dios eso ya lo logramos solucionar. El día de hoy nos volvió a visitar Aguas del Páramo y ya logramos la conexión, ya que tenemos la viabilidad de servicios públicos, tanto en acueducto como en alcantarillado. Esto gracias a la unión de toda la comunidad, primero que todo porque todos nos reunimos, nos tocó recoger fondos. La gerente de Aguas del Páramo, empresa prestadora del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio, confirmó que desde esta semana dichos lotes se podrán conectar a estos servicios. Y ahí es donde entramos a la administración municipal y la empresa Aguas del Páramo a fortalecer y acompañar a esa comunidad, ya teniendo en cuenta que ellos tenían los lotes sin servicios públicos, hicimos un trabajo de expansión y recuperación de esa zona donde nosotros pudimos llevarles ya agua y saneamiento básico, que es una necesidad para ellos poder adelantar todo el proceso de licencias de construcción. Al día de ayer fuimos a hacer las pruebas de cómo nos habían quedado las redes de acueducto y alcantarillado y estamos muy felices que por fin después de 10 años ya la comunidad pueda empezar a hacer su desarrollo de sus viviendas porque evidentemente es una de las cosas que más queremos las personas y es tener una vivienda digna. Aproximadamente 140 viviendas se podrán construir en el proyecto Vivienda de Vegas del Páramo. Como dicen algunos de sus propietarios, por fin se hará realidad este sueño. Gracias por ver el video.